¡Hola, soy Casey! ¡Hola, soy Tim! ¡Hola, soy Roy! ¡Hola, soy Stimmy! ¡Hola, soy Feli! ¡Y juntos somos Hi-Fi! ¡Hola! Me estoy preparando para algo que me encanta. ¡Cantar en karaoke! Tengo una canción de vaquero que quiero intentar. Voy a probar el micrófono para ver si funciona. ¡Aquí voy! ¡Probando! ¡1, 2, 1, 2! ¡Stimmy el Vaquero! ¡Vaquero! ¡Sí, me gusta! ¡Con este super karaoke puedes ser una estrella de la canción! Solo pones la música y comienzas a cantar. ¿Canción del Vaquero? ¡Aquí voy! ¿Qué tal? Soy un vaquero y caballando voy. Uso sombrero y canto mi canción. Por el micrófono... ¡No, no!